Saludos seguidores de Inmobiliaria 56, con ustedes Albert Minaya, desde aquí, desde las terrenas, desde el Viles Residence Bonita. Nos encontramos en este prestigioso residencial, donde estamos frente a frente, prácticamente a 5 minutos a pie, desde la playa Las Ballenas, en las terrenas, donde tenemos unos excelentes apartamentos luxury, con área social, seguridad y vigilancia a las 24 horas del día, gimnasio, dos piscinas, mini market y mucho más. Aquí tenemos apartamentos ubicados, mirando todo lo que es también las montañas de Las Terrenas y bien cerca de las playas. Apartamentos excelentes para invertir, donde puedes enfrentarlo por noche o si lo quieres usar para vivir, con dos habitaciones, 135 metros de construcción, parqueos y mucho más. Así que ya sabes, si quieres invertir aquí en Las Terrenas, Inmobiliaria56.com tiene los mejores proyectos. Albert Minaya y la doctora Gina Fría, la doctora del Real Estate, estamos aquí para servirte. Y recuerda que nos puedes ayudar con este video, suscribiéndote, comentando, dándole me gusta y compartiendo. Albert de Inmobiliaria 56. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!